Años la bella Pamela Marisol Castro y de parte de toda su familia les saludamos hasta la aldea del tablón. Edwin Zelaya hoy está de cumpleaños y de parte de toda su familia le deseamos muchas bendiciones por encontrarse de manteles largos. Un día como hoy, primero de septiembre vino a este mundo Fabricio Salvatore Velázquez, de parte de toda la familia Vázquez Elvis, le deseamos muchas bendiciones sobre su vida. Este muñeco hermoso hoy está celebrando sus ocho años de edad, el es Ángel Antonio Espinal y le deseamos que el Divino Creador lo cuide en todo momento. Happy Birthday para la hermosa Celeste Aida Mayrena, de parte de todos sus familiares, deseamos que el Divino Creador la guarde y le guíe por el buen camino, este saludo va hasta Florida. Harbin Alberto hoy está de fiesta y de parte de toda su familia le deseamos que cada uno de sus sueños y metas se cumplan siempre. Dos añitos de vida está celebrando hoy Lipsy Sofía Elvir Mejía y de parte de sus padres José y Loli le deseamos infinitas bendiciones. Un día como hoy está celebrando sus trece años de vida, Ronnie Moisés Carvajal y le saludamos hasta el barrio Ixtoca en Choluteca. Muchas, pero muchas felicidades para Naomi Velázquez hasta la colonia Nueva Esperanza por encontrarse de fiesta. Hoy es un día muy especial en la vida de la consentida princesa de la casa. Ella es Samantha Estrada y hoy celebra sus tres añitos de vida. Este saludo va hasta Choloma Cortés. De parte de su padre Edwin Martínez Claros, queremos saludar a Norma Judith Martínez por encontrarse de fiesta. Felicidades y a comer pastel cianito. A todos los cumpleañeros en este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.